Saber realmente es ciencia, simplemente creer que sabes, es ignorancia. Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza ninguna para lo porvenir. ¿Quién podría haber predicho, desde la estructura del cerebro, que el vino podría alterar sus funciones? Los opuestos son curas para los opuestos. La principal virtud que puede tener el lenguaje es la claridad, y nada le resta tanto como el uso de palabras desconocidas. La naturaleza obra sin maestros. La vida es tan corta, y el arte es tan largo de aprender. Las formas de las enfermedades son muchas y la curación de ellas es múltiple. La ociosidad y la falta de ocupación tienden a ser arrastradas hacia el mal. La fiebre de la enfermedad la provoca el cuerpo propio. La del amor, el cuerpo del otro. Todo en exceso se opone a la naturaleza. Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que enfermedad tiene la persona. Estudia bien la columna vertebral, ya que muchas enfermedades están relacionadas con la columna vertebral. La oración, de hecho, es buena, pero al invocar a los dioses, un hombre debería echar una mano. La ciencia es la madre del conocimiento, pero la opinión engendra ignorancia. Las cosas que son santas se revelan sólo a los hombres que son santos. Si no eres tu propio médico, eres un tonto. El deporte es preservador de la salud. El médico trata, pero la naturaleza sana. El hombre sabio debería considerar que la salud es la mayor bendición humana. Tonto el médico que desprecia el conocimiento adquirido por los antiguos. El médico debe tener a su disposición un cierto ingenio, ya que la enfermedad es repulsiva tanto para los sanos como para los enfermos. Haz un hábito de dos cosas, ayudar, o al menos no hacer daño. La mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla. El alma es la misma en todas las criaturas vivientes, aunque el cuerpo de cada uno es diferente. El tiempo es aquello en lo que hay oportunidad, y la oportunidad es aquello en lo que no hay un gran momento. El camino a la salud es tomar un baño aromático y un masaje perfumado todos los días. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Sólo entonces es posible ayudarlo. Descansa tan pronto como haya dolor. Los ancianos tienen menos enfermedades que los jóvenes, pero sus enfermedades nunca los abandonan. Divina es la tarea de aliviar el dolor. Los hombres deberían saber que del cerebro y sólo del cerebro surgen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, así como nuestras tristezas, dolores, tristezas y lágrimas. Es lo mismo que nos vuelve locos o delirantes, nos inspira temor y miedo, ya sea de noche o de día, nos trae insomnio, errores inoportunos, ansiedades sin sentido, distracciones y actos que son contrarios a la costumbre. Una respuesta insolente de una persona educada es una mala señal. Muchos admiran, pocos saben. Debemos volvernos a la naturaleza misma, a las observaciones del cuerpo en cuanto a salud y enfermedad, para aprender la verdad. Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Practica los actos que te acerquen al futuro. El paciente debe combatir la enfermedad junto con el médico. Caminar es la mejor medicina de un hombre. El corazón y el diafragma son particularmente sensibles, sin embargo, no tienen nada que ver con las operaciones del entendimiento, porque el cerebro es la causa de todo esto. Cualquiera que desee estudiar medicina debe dominar el arte del masaje. El que desea ser cirujano debería ir a la guerra. De hecho, hay dos cosas, ciencia y opinión. El primero engendra conocimiento, el último ignorancia. No daré veneno a nadie aunque me lo pida, ni le sugeriré tal posibilidad. El silencio no sólo no está sediento, sino que nunca trae dolor o tristeza. Algunos pacientes, aunque conscientes de que su condición es peligrosa, recuperan su salud simplemente por su satisfacción con la bondad del médico. La fuerza natural dentro de cada uno de nosotros es el mayor sanador de todos. Aquello que se usa, se desarrolla. Lo que no se usa se desperdicia. El alma humana se desarrolla hasta el momento de la muerte. Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buenos los límites establecidos por la naturaleza. Hay una circulación común, una respiración común. Todas las cosas están relacionadas. La guerra es la mejor escuela del cirujano.